En Goiáña, el tiro libre que va a hacer Brasil, pone seis en el área la selección brasileña, atención con Militao que está muy libre, va a levantar Everton, está muy libre Militao, va a llegar el del Benfica, va a venir el centro, va Everton, viene el centro, arriba Militao, Gol de Brasil, si de Brasil apareció el zaguero, lo dejaron muy libre, el centro Militao, de cabeza le cruzó la pelota al arquero Galíndez, y a los 37 pasa a ganar Brasil, Brasil uno, Ecuador cero, apareció Militao. Esa es la diferencia que normalmente puede haber cuando juega Brasil, es decir, lo que no podía hacer en el campo, por el retroceso que tenía Ecuador, luego ganan una jugada de pelota quieta, donde hay una superioridad atlética impresionante, sobre tres jugadores de la defensa ecuatoriana, gana limpiamente la pelota y la cambia de palo sin problema. Ayrton Preciado viene para Angelo, marcando Everton, ahí lateral, que tiene que hacer otra vez Ecuador, para sacar a Angelo Preciado, para Ayrton, la tigre mena, Angelo Preciado, insiste otra vez el 17, le queda a Ayrton Preciado, se viene Ecuador, al 18 va, pelota para Valencia, fuera el tiro de Valencia, llegó otra vez Ecuador, Eduardo. Sí, y no solamente llegó con una buena oportunidad de gol, sino que tenía seis hombres prácticamente dentro del espacio entre el área, del punto penal para afuera del área, seis hombres posicionados para intentar ese gol que está buscando tan asesoramiento. Acá hay córner que va a hacer Ecuador, van los del Pacífico a buscar para arriba, hincapié esta Valencia también en el área, Arboleda. Atención que subió el futbolista Estupiñán, viene el centro, arriba para sacar Brasil, arriba te la meten otra vez en el área, la busca Valencia, va para Mena, ¡Gol! 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 De Ecuador apareció Mena, apareció el número 15, peleando y empujando, hacia arriba Ecuador, la pelota para Mena, la fusiló el arquero Alisson, y empata ahora la selección ecuatoriana, ahora Ecuador y Brasil, están 1 a 1, apareció Mena. Y lo que hablábamos de la necesidad que tenía Ecuador en este segundo tiempo, de cambiar la cantidad de hombres con que les llegara a Brasil, ganan un rebote, sacan el córner del área, y ganan el rebote porque tenía muchos hombres arriba, y tienen la oportunidad de claramente cruzarla al segundo palo, y dejar fuera de asunto a Alisson. ¡Gol! 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 ¡Concentración total! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale!